Vamos chavales, bicharraco, bicharraco chavales Mira la caña, mira la caña, mira eso, eso que es loco Que buen bicho loco Vaya bicho, al paseante, al esparro, mira, 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 mira Mira vaya bicho, mira la caña, mira, mira Por si se me suelta, que para que me criáis loco Dios, vaya bicho, vaya bicho loco Esto tiene por lo menos 1,5 kilos, mira, mira, mira como se cae Madre mía, eso que es Esto que es loco, mira la caña loco Esto que es, es un robalaco Es un robalaco, no me joda No me joda que es un robalaco Venga, 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 que no me puede soltarse Venga, 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 venga Joder, venga ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esto es un robalo? Esto no es un robalo, esto es un bicharraco, esto es un pedazo de robalo ¿Esto que es? ¡Mira! ¡Dios mío! Esto tiene 4 kilos, chaval, por lo menos ¿Esto que es? ¡Mira, mira, mira! Dios, 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 que no puedo, que no puedo La contra de la ola Madre mía Madre mía, chaval, ¿esto qué es, chiquillo? Lo que estoy disfrutando ¡Dios! ¿Esto qué es? ¿Este pescado qué es? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que es robalo, niño! ¡Que es robalo, niño! ¡Que esto tiene 5 kilos, niño! ¡Hay que sacarlo ya del agua, loco! ¡Hay que sacarlo ya del agua! ¡Vaya, millarraco! ¡Mira que es robalo! ¡Mira que es robalo, niño! ¡Que es robalo, niño! ¡Que es robalo, niño! ¡Venga ya afuera, venga ya afuera, venga ya afuera! ¡Que es robalo, niño! ¿Qué está hablando? ¡Qué torpedo, hermano! ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Qué me están contando, hermano? ¿Esto qué es? Pero esto que he hecho Que robarlo hermano Que robarlo hermano Llegó mi día chiquillo Esto lo tenía que coger yo algún día Dios mío Que robarlo Venga para afuera ya Dios Madre mía Dios esto que he hecho Esto que he hecho Esto que he hecho Esto que Esto que no me lo creo